¿Qué tal? Queridos de la técnica, les voy a compartir un ejercicio que les va a ayudar con la flacidez, la masa muscular y fuerza de sus tríceps. Como le he mencionado antes, todo va a depender mucho de qué tan ajustado esté bien el ejercicio, ya que todos ustedes son diferentes. Ahorita voy a mostrar una variante que aparentemente puede ser sencilla para algunos, pero para otros puede ser difícil. Vamos a hacer 4 minutos, van a hacer 8 rondas, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. En esos 20 segundos tienen que ser capaces de hacer al menos 10 repeticiones y poder mantener esas 10 durante las 8 rondas. Si les es muy fácil, significa que pueden hacer este ejercicio todavía más difícil y después les compartiré otras variantes. Vamos a hacer una extensión de tríceps desde posición de plancha baja, pero la vamos a hacer elevada. Aquí vamos a utilizar una pared, lo pueden hacer en cualquier pared, no hay problema, pero antes de hacer este ejercicio, es importante que entiendan cómo hacer correctamente una plancha abdominal, que entiendan lo que es la activación de la mover, esta compresión para que la zona lumbar esté alineada. Recuerden que ustedes no pueden estar así, porque va a ser común, ya ven las personas van a estar de esta manera. No lo pueden hacer así, tienen que saber apuntar el broncho abdominal para alinear la columna. Aquí yo me voy a poner en esta posición, ustedes lo que van a hacer, van a flexionar. Noten cómo mantengo la alineación, yo lo estoy arqueando de esta manera, yo mantengo esta alineación. Entonces, otro detalle, talones, talones bien elevados, tienen que mantener la tensión de sus piernas. Aquí, más que nada, lo que son las manos queda más o menos a la altura de sus ojos, lo que es la muñeca queda más o menos a la altura de sus ojos. Van a bajar, van a empujar, solamente aquí, otro detalle, es que tienen que cuidar que los codos no se abran, que va a ser muy común, que a veces a lo mejor cuando empujen, los codos van a tender a abrirse. Tienen que mantenerlos siempre como en la misma línea de sus hombros, su muñeca. Entonces, una vez que ya saben cómo colocarse, mantienen esta alineación, van a bajar y van a empujar. Vamos a hacer entonces ocho rondas, yo voy a hacer las diez repeticiones, obviamente es muy sencillo para mí, de hecho esas diez repeticiones las puedo acabar mucho antes de los 20 segundos. Lo voy a colocar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo que son los dedos bien abiertos, separen bien los dedos, hagan buena presión a la pared, para que los codos estén trabajando. Yo me estoy manteniendo en diez repeticiones, si hacen más o hay problema también se puede, pero el mínimo son diez repeticiones. Recuerden, es muy importante mantener la tensión del cuerpo, no se acaba solamente de trabajar los brazos. Si lo hacen bien, van a sentir muy bien el trabajo, les digo, eviten que los codos se les abran. Vale, o siempre adentro. Vale, o siempre adentro. Vale, o siempre adentro. Vale, o siempre adentro. Falones unilevados como si estuvieran parando, de puntillas. Ok. Llevamos la mitad. Faltan 3 mas. Faltan 3 mas. 4 mas. Comadre. Recuerden mantener una buena tensión de las piernas, del abdomen, de los glúteos. Recuerden que todo esté bien ajustado para que la posición del cuerpo no se deforme cada vez que hacen una repetición. Bien, terminamos. Les digo, hagan ocho rondas, traten de mantener 10 repeticiones. Les voy a dar un pequeño repaso rápido de lo que expliqué. Entonces, ¿cómo van a empezar? Una vez que ya entienden lo que es tu posición de plancha, cómo mantener una buena alineación y tensión del cuerpo. Aquí van a trabajar en su pared. Recuerden las manos que tienen más o menos a la altura de sus ojos. En lo que es la muñeca del hombro, se mantenga más o menos en la misma línea. No importa si varía un poquito, pero siempre es como la idea. Aquí el cuerpo se inclina, talones bien elevados. Les digo, mantengan bien esa tensión. Vista al frente, flexionan, flexionan y hay que evitar que las cosas se hagan. Vamos adentro, flexionan, tocan, todo el antebrazo toca la superficie donde están trabajando y van a empujar, manteniendo la tensión del cuerpo. Bueno, dejo el video aquí. Recuerden, la técnica es primero. Y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les digo, uno, dos, dos, tres. ¡Va, vayas!